Pues este fin de semana se reportó que el cantante mexicano Joshua fue ingresado al Hospital General del Joco aquí en la Ciudad de México con síntomas de COVID-19. Y a través de sus redes sociales, sus familiares informaron que su estado es crítico, puesto a que, bueno, se encuentra intubado y sedado. ¡Ay, qué lamentable! No puede ser. Fíjate que mi querido Tocayo, porque se llama Gustavo. Ah, mira, no sabía. Joshua se llama Gustavo. Gustavo es un hombre al cual conozco hace 36 años. Y para estar más informado sobre Joshua, nos comunicamos en este momento con el amor de su vida, su compañera Marcela, que ha estado. Marce, su señora esposa, madre de sus hijos, que ha estado muy pendiente de la salud de mi Tocayo. Marce, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Gustavo? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo está Joshua? Pues mira, Gustavo, igual. La parte médico es... no hay cambio, sigue intubado. Su situación es grave, es crítica, pero está estable. No ha empeorado. Sus signos vitales están estables. Oye, Marcela, para que entendamos, ¿cuáles fueron los síntomas o el proceso que llevó Joshua? Lo que pasa es que él empezó con fiebre y diarrea hace, no sé, será unos 10, 12 días, pero fue solo un día. Y después de una live que tuvo un en vivo que hizo de un mini concierto en casa, terminando se empezó a sentir muy mal, le dio al revés, hipotermia, hipoglucemia, lo estabilizaron, y después vino fiebre. Y a partir de ahí, fiebre y diarrea. Entonces lo estaban tratando por una salmonella. La doctora le estaba dando antibiótico inyectado y todo lo pertinente para una infección estomacal. ¿En casa? No había... Estaba en casa. Ajá. Y bien, solo fiebre. La fiebre era muy alta. Ok. ¿Y luego? Nada, bueno, pues el miércoles de la semana pasada empezó con un poco de tos, pero no había dolor, no había escurrimiento, no había ningún síntoma. La fiebre ya estaba cediendo. Fue la última vez que tuvo fiebre el miércoles. Entonces supusimos que estaría mejor, seguía con el tratamiento, faltaban cuatro inyecciones, y empezó con un poquito de tos el jueves más fuerte, pero no era una tos seca, ni tenía dolor de pecho, ni dificultad para respirar. Eso fue el jueves en la noche. Sí. Y entonces, como yo, bueno, empecé a leer un poco que había otro tipo de... De síntomas. Exacto. Lo que hice fue buscar hacer la prueba para descartar, porque no estaba grave de ninguna manera, solo ya muy molesto con este tema de la tos, porque quería toser y no podía. Ok. Entonces empecé a buscar dónde hacerla. Bueno, es muy complicado. Entonces pensé en internarlo, empecé a llamar a hospitales para tener la probabilidad de llevarlo. Primero empecé por privados y después por públicos, pero los públicos tienen que ser a través de un protocolo, de llamar, de hacer un... En fin, un test, una serie de cosas. Sí. Como ya estaba muy mal, yo decidí hablar a otro doctor para que lo viniera a ver y hablar con el médico internista, porque él ya empezó a tener dificultad para oxigenar. En horas, en horas. Fue en horas, Gustavo. Yo no puedo entender cómo alguien se puede deteriorar en nada. O sea, ¿qué te puedo decir? Él estaba perfecto, estaba aquí en la casa, sí, ya sin fiebre, solo con tos. Oye, Marce, y aparte, hablando de oxigenar, los rangos vocales que Yosio alcanza, se necesita una gran oxigenación. ¿Estamos de acuerdo? Así es, inclusive el doctor que me estabilizó a Yosio cuando se puso mal después del en vivo, me dijo, no te preocupes, no tiene COVID, porque de ninguna manera hubiera podido cantar, porque todo su trabajo es en pulmones y día práctico. Claro, claro. Entonces me dijo, eso no es, es otra cosa. Ok. Entonces, el jueves así fue, lo vino a ver, el médico internista me dijo, no te esperes y hay que llevarlo. Yo mandé, pedí la ambulancia, llegó y él no quiso irse, porque dijo que no estaba tan mal. Entonces, bueno, me dijo, ok, el doctor entonces ve por un oxígeno para que esté oxigenando y nada más estás al pendiente, porque él estaba en 59 cuando debería de estar en 98. Claro. Con el oxígeno llegó a subir a 80, 85 máximo, pero en ese momento, el viernes, en la tarde, noche fue, creo que la peor noche, el peor día, fue una pesadilla. A las 4 de la mañana le dije, ya no podía pararse para ir al baño. Ay, Dios. Y el baño está dentro de la recámara y ya no podía, yo tenía que ayudar, porque seguía con la diarrea. Ya no tenía fiebre, solo era el tema de la insuficiencia respiratoria. Entonces, tomé la decisión de hablar a 911, porque dije, esto ya es una emergencia. El doctor inmediatamente en videoconferencia me dijo, ahorita te envío una ambulancia y hay que internarlo en donde se pueda. Y así fue. Y llegó a Joco. Ajá, porque nos habían dado otro hospital. A mí me daba igual, creo que era en el Estado de México, no sé dónde era, donde fuera. Claro. Pero a la hora que la ambulancia, que se portó increíble, quiero decir, que inmediatamente 911 respondió, la ambulancia de Lerum, vinieron a revisar porque no les avisaron que era sospechoso COVID, tuvo que esperar la ambulancia todo el tiempo para que mandaran la indicada con una cápsula. Tengo que transmitirlo en algo, en una cápsula especial. Ok. Y llegaron, para bajarlo fue complicadísimo, porque él ya no podía estar acostado. Dos noches durmió sentado. Y bueno, pues, cuando estábamos abajo, dijeron que el hospital que nos habían asignado no era, que lo iban a admitir en Joco. Y nos fuimos para Joco, que el día anterior habían decidido ya hacer un hospital de una parte COVID. Transformarlo a COVID, ¿no? Ajá. Es correcto. Un día antes. Cuando yo llegué, había nada más cuatro pacientes. Ajá. Y no avisaron a la central que ya estaba su nombre y su lugar para ingresar. No lo querían aceptar, pero vuelvo a repetir, la gente de Lerum, dijeron, no lo podemos llevar porque viene muy mal, viene grave. Y ellos hicieron la gestión para que inmediatamente lo admitieran. Qué bueno, qué bueno. Y de ahí ya no pude verlo. Ya no es una cosa horrible, tristísima, porque hasta ahí ya no pude verlo. Sí, madre. Marcela, buenas tardes. Te saludamos. Sabes que estamos contigo con todo el corazón y con nuestro querido Yoshio. Y también aquí lo importante es cómo te estás cuidando tú. ¿Qué protocolos también te piden en estos centros, en los hospitales, que tú sigas para que estés a salvo, para que estés bien? Sí, el director del hospital me llamó para decirme que habían tenido que intubarlo inmediatamente por la gravedad con la que ya venía. Nos mandó a casa, no me permiten estar en el hospital, ni a nadie más, no lo permite. Pero nosotros nos mandaron a hacer las pruebas ayer a casa para los cinco que hemos estado aquí y me van a dar respuesta, tengo que estar en cuarentena y me van a dar respuesta el miércoles. O sea, ya te hicieron el examen a ti y a tus hijos. Sí. Ok. Y anímicamente, ¿cómo está el señor Yoshio? Está en terapia intensiva, intubado. ¿Y sedado? Está grave. Está mal. No puedo hablar con él, con nadie. Está sedado desde el sábado a las cuatro de la tarde. Carajo, 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 carajo. Yo he estado cercano a Marce por una amistad que me une con Yoshio. Gracias. Y lo que yo te dije el sábado que hablamos, Marce, lo reitero. Gracias. Cuando no hay nada que hacer, solo hay que pedirle a Dios que él es el gran neumólogo y el gran infectólogo del mundo. No importa lo que digan los doctores. Entonces, si Dios quiere que mi tocayo se salve, se va a salvar. Te mando un abrazo y aquí estamos. Si necesitas difundir algo, por favor, Marcela. Muchísimas gracias. Solo quiero agradecer a todas las personas, a tantas y tantas muestras de cariño. La gente se ha desbordado y eso nos mantiene fuertes, nos mantiene bien. Mis hijos, la familia, sus hijos grandes. Todos estamos muy agradecidos. Solo les pido eso, que lo mantengan en sus oraciones. Estoy segura que va a salir, porque su nombre es fuerte y tiene mucho todavía que dar. El samurái de la canción. Le mando un abrazo a mi samurái. Y a ti te mando un beso. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Marce, todo nuestro cariño. Marce. Ay, qué fuerte, qué fuerte.